Hoy Hoy no es un día por aquí Esta noche nos vemos Esta noche nos vemos vos y yo Ya se va acercando la previa Me bañaría pero Me encalzo una remera y me voy La gente me pregunta ¿Por qué me dura tanto este amor? Te juro es inexplicable Lo que siento yo por mi banda de rock Hoy Toca mi banda de nuevo Y espero verte en el juego Espero verte en el juego a vos mi amor Voy Cruzando la avenida La gente que aterriza Pinta bandera, cantito y yo me voy Se armó la caravana Y la noche recién empezó Quiero escuchar rock and roll Quiero cantarle tanto al dolor Hoy 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 Vienes un día cualquiera Esta noche nos vemos Esta noche nos vemos vos y yo Ya se va acercando la previa Me bañaría pero Me encalzo una remera y me voy La gente me pregunta ¿Por qué me dura tanto este amor? Te juro es inexplicable Lo que siento yo por mi banda de rock Lo que siento yo por mi banda de rock Toca mi banda de nuevo Y espero verte en el juego Y espero verte en el juego Espero verte en el juego a vos mi amor Voy Voy Cruzando la avenida La gente que aterriza Pinta bandera, cantito y yo me voy Se armó la caravana Y la noche recién empezó Quiero agitar rock and rollins Quiero cantarle tanto al dolor Voy Hoy, hoy no es un día cualquiera, esta noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo. Hoy, toca mi banda de nuevo, y espero verte en el juego, espero verte en el juego amor, mi amor. Que bailen hasta los puertos, y que la noche se llene de rock, quiero quitar rockarroles, cantando mataremos el dolor. Oh, oh, oh. Cierro la caravana Y la noche recién empezó Quiero quitarle a carroles Quiero cantarle tanto al dolor 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 Quiero cantarle tanto al dolor